Hace un tiempo, calma, no vamos a creer en guerra, hay que merecer con la nueva fuerza, hay que creer en guerra, por favor. Yo no sé si tú, no sé si yo, seguiré en un cielo como vos, no sé si después de amanecer, vamos a pensar como hay que ir, para qué pensar y suponer, luego preguntarle quién es él. Este tiempo no se va a parar, de los juntos hay que trabajar, el futuro es hoy la realidad, el futuro que quieres lograr, vamos todos a apoyar, la esperanza hoy viene a ser. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!